¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Wow! ¡Ey! Soy yo, Blippi. Y hoy estamos aquí en el Royal Air Force Museum en Londres, Inglaterra. ¡Sí! Estoy muy emocionado porque ustedes y yo aprenderemos sobre aviones. ¡Wow! Los aviones son increíbles. Sí, son cosas que la gente construyó para poder volar por el cielo. ¡Hey! ¿Pueden pensar en algo más que vuele por el cielo? ¡Hm! ¡Sí! ¡Pájaros! ¡Wow! ¡Wow! Creo que los aviones son geniales porque hacen que la gente pueda volar como un ave. Y hoy veremos algunos aviones impresionantes. ¡Vamos! ¡Miremos más de cerca! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Este avión es muy grande! Y se llama Short Sunderland MR-5. ¡Wow! ¡Y miren eso! ¡Tiene hélices enormes! ¡Sí! ¡Dos en cada ala! ¡Dos en una ala! ¡Y dos en la otra ala! ¡Dos y dos significa cuatro hélices! ¡¿Qué?! ¡Son muchas! ¡Wow! ¡Y este avión es muy grande! ¡Sí! ¡Tiene nueve metros de altura! ¡Y 25 metros de largo! ¡Sí! ¡Y de ala a ala mide 35 metros! ¡Wow! ¡Ey! ¿Notan algo interesante en este avión? ¡Mmm! ¡Sí! La parte inferior del avión ¡Mmm! ¡Se parece a la de un barco! ¿Y vieron las ventanas? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Las ventanas son círculos y tal vez las hayan visto en un barco o en un submarino ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Y saben por qué? ¡Es porque este es un hidroavión! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Y hay dos tipos de hidroaviones Están los hidroflotadores y las hidrocanoas ¡Ja, ja, ja! Un hidroflotador es como un avión normal con flotadores por debajo pero una hidrocanoa es un barco por debajo ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Está hecho de metal! ¡Muy ¡Musical! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Eso es grandioso! Y lo que es muy curioso es que el Shortsunderland MR-5 es una hidrocanoa y que fue construido hace mucho tiempo ¡Sí! Y volaba distancias muy largas a través del océano Atlántico ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Y no había muchos lugares para aterrizar en la Tierra así que solo podía hacerlo en el agua ¡Ja, ja! ¡Esto es asombroso! ¡Ey! ¡Echemos un vistazo adentro! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Wow! ¡Eso fue grandioso! ¡Sigamos explorando! ¡Wow! 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 ¡Miren esto! ¡Es un helicóptero! ¡Wow! ¡Un helicóptero de rescate! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Volando a un helicóptero! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Es tan brillante y amarillo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Y miren esto! ¡Wow! ¡Es un helicóptero de rescate de verdad! ¡Sí! ¡Wow! ¡Es muy genial y muy brillante! ¡Sí! ¡Y de color amarillo! ¡Sí! ¡Y es muy importante que sea de un color vibrante como el amarillo porque si necesitan ser rescatados pueden verlo! ¡Hola! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esto me resulta familiar! ¡Parece el mismo tipo de flotador del hidroavión! ¡Esto es por si necesita aterrizar porque flota en el agua! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ven ahí arriba! ¡Miren! ¡Es una hélice enorme! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Una hélice en un helicóptero de rescate es muy fuerte y muy rápida por lo que puede resistir cualquier tipo de clima. Si hay mucho viento o mucha lluvia, será capaz de volar en la tormenta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mmm! ¿Y qué es esto? ¡Ja, ja! ¡Hay un pato! ¡Ja, ja! ¡Hola, señor pato! ¡Hola, Bleepy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Estoy bien solo siendo un pato! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Qué bueno verte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Es la cabina del helicóptero! ¡Sí! ¿Y ven que hay una ventana? Esa ventana es muy importante porque el piloto puede mirar afuera y asegurarse de que el rescate vaya bien. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Y miren aquí! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es la parte más importante de una misión de rescate en helicóptero! ¡Sí! ¡Este es el gancho! ¡Wow! ¡Sí! ¡El gancho es con lo que aseguran a alguien! ¡Sí! ¡Para que pueda bajar del helicóptero y salvar a una persona! ¡Sí! ¡Solo hay que sujetarse fuerte y ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Luego suben a salvo al helicóptero! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Una vez que están dentro, habrá un médico y tal vez un bocadillo! ¡Ja, ja! ¡Así que estarían bien ya a salvo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Hay camas y muchos asientos y también salvavidas! ¡Wow! ¡Los helicópteros son increíbles! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren dónde estamos! ¡Estamos dentro del hangar! ¡Sí! ¡Un hangar es un lugar donde se guardan todo tipo de jets y aviones! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y miren este jet! ¡Echemos un vistazo a la cabina! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esto es asombroso! ¡Este jet se llama el tornado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y va muy rápido! ¡Sí! ¡Miren eso! ¡Esto de aquí es la cabina! ¡Ese es el lugar donde el piloto se sienta para dirigir el avión! ¡Win! ¡Win! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Y miren! ¡Hay otro asiento justo detrás del piloto! ¡Sí! ¡Ahí es donde se sienta el navegante y se asegura de que vayan en la dirección correcta! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Y parece que las alas pueden abrirse. ¡Ah, sí! Se abren para que el avión haga diferentes cosas. Cuando están muy abiertas y muy anchas, ayudan a que el avión sea ligero y estable para aterrizar. Pero si este avión quiere ir muy, muy rápido, se cierran para alejarse. ¡Sí! Y eso es muy útil porque al tornado le gusta volar bajo. ¡Sí! ¡Muy bajo! ¡A veces tan bajo como un árbol! ¡Wow! Bueno, será mejor que vayamos a ver más jets. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hay muchos aviones y jets aquí en el hangar! ¡Sí! ¡Wow! ¡Y miren la parte trasera del tornado! ¡Wow! ¡Aquí es donde están los motores de los jets! ¡Sí! ¡Miren! Este no tiene un motor adentro en este momento. ¡Pero miren! Este sí lo tiene. ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué brilloso! ¡Sí! ¡Estos jets pueden ir muy rápido! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Uh! Veamos si podemos encontrar algunos más. Creo que... ¡Este es otro jet! ¡Sí! Este de aquí se llama... ¡El Bucanero! ¡Sí! ¡Bucanero! ¿Saben por qué se llama así? ¡Mmm! ¡Me pregunto por qué! Bueno, apuesto que se llama así porque estos aviones despegan de portaaviones. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿Saben lo que es un portaaviones? ¡Sí! ¡Es un barco muy grande que almacena muchos aviones! ¿Y ven esta ala? ¡Sí! ¡Miren! ¡El ala se dobla! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Se dobla! ¡Cómo se puede doblar tu brazo o un trozo de papel! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Se dobla para poder meter muchos aviones juntos en un portaaviones! ¡Sí! ¡Y miren! ¡Tienen neumáticos y llantas muy grandes! ¡Ja, ja! ¡Similares a las de un auto! Pero eso ayuda a que el avión aterrice bien y seguro y ruede suavemente por la pista. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Es tan grande! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Creo que veo otro avión! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Este avión es impresionante! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven el avión que cuelga sobre mí! ¡Sí! ¡Este es un Harrier! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Un Harrier! ¡Oh! ¡También se llama avión de salto! ¡Hmm! ¡Un avión de salto! ¡Ja! ¡Me gusta saltar! ¿Quieren saltar conmigo? ¡Ok! ¡Saltemos como un avión de salto! ¡Ja, ja, wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Fue muy divertido saltar juntos! ¿Saben por qué se llama avión de salto? ¡Sí! Es porque tiene motores muy potentes que pueden cambiar de dirección. ¡Sí! En lugar de salir de la parte trasera del avión, puede ir... ¡debajo del avión! Y puede despegar en línea recta como un helicóptero. ¡Wow! ¡Eso es muy genial! ¡Ey! Creo que veo un último avión que deberíamos observar. ¡Vamos! ¡Wow! ¿Lo ven? ¿Ven algún otro avión? Yo también veo uno. ¡Es enorme! ¡Es gigantesco! ¡Es el Hércules! ¡Wow! ¡Mírenlo! Tiene al frente una gran nariz. ¡Sí! Así es como se llama el frente de un jet o avión. ¡La nariz! ¡Sí! Y este tiene una nariz muy grande. ¡Miren! ¡Es de color negro! Los aviones Hércules son muy geniales porque son muy grandes. Son tan grandes que incluso pueden transportar y llevar personas y vehículos. ¡Wow! ¡Eso es muy grande! ¡Este avión puede transportar autos y camiones! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Estos aviones son muy geniales! ¡Deberíamos seguir explorando! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Mac 2! ¡Ja, ja, sí! ¡Es muy divertido ir en la cabina de un avión! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pero este avión parece un poco pequeño. ¡Ey! ¿Por qué no intentamos encontrar una cabina de verdad? ¡Wow! ¡En un avión grande de verdad! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Sigamos explorando! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren lo que estoy usando! ¡Esta es una chaqueta de vuelo real! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Esto es lo que un piloto llevaría si estuviera volando en un avión! ¡Ja, sí! ¡Wow! ¡Y miren esto! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Es uno de mis aviones favoritos! ¡Es un Spitfire! ¡Sí! ¡Oh, miren! ¡Y hay una persona! ¡Vayamos a saludar! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Soy Bleepy! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¡Soy Chris! ¡Oh! ¡Es un placer conocerte, Chris! ¡Wow! ¿Puedes contarme un poco sobre este avión? ¡Sí! ¡Este es un Spitfire! ¡Es uno de los aviones más bonitos que tenemos aquí! ¡Wow! ¡Me encanta este Spitfire! ¡Es muy genial! ¡Y es camuflado! ¡Wow! ¿Es verde y gris en la parte de arriba y abajo? ¡Sí! ¡Tiene un poco de azul en la parte inferior! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Apuesto que es para que los que están abajo no puedan verlo en el cielo! ¡Así es! ¡Wow! ¡Camuflándose! Ah, Chris, ¿estaría bien si me subo al Spitfire? Mmm... ¡Ok! ¡No lo creo! ¡Podemos sentarnos en la cabina de un verdadero Spitfire! ¡Ja, ja, sí! ¡Ok! ¡Subamos! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Estoy en la cabina de un Spitfire! ¡Ja, ja, sí! ¡Esto es muy genial! ¡Wow! Chris, ¿qué son todos estos botones y controles? Sí, hay muchos botones, ¿no? Todos ellos te dicen lo rápido que vas o la cantidad de combustible que tienes o incluso a dónde vas. ¡Wow! ¡Eso es genial! Se ven bien todos estos diferentes marcadores, palancas y botones. ¡Oh! ¿Y este, este es el volante? Sí, se llama timón de dirección. Se parece un poco a un pequeño volante. ¡Wow! ¡Timón de dirección! ¿Y hace girar el avión a la izquierda y a la derecha? Bueno, eso hace que suba y baje. ¡Wow! Si quieres ir a la izquierda y a la derecha, tienes que presionar esos pedales de abajo. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! Hay pedales para que puedas mover el avión a la izquierda y a la derecha con los pies. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ay! ¿Y esto que tengo en mi mano izquierda, qué es? ¿Qué crees que es? Bueno, dice... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ya leí lo que dice. ¡Acelerador! ¡Wow! Eso hace que vaya más rápido. ¡Wow! ¡Rápido y lento! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Esto es tan genial. ¡Oh! ¿Y esto de aquí qué hace? ¡Wow! Parece que está conectado a las ruedas. ¿Por qué necesita ruedas? ¡Sí! Cuando estás en el aire, puedes jalar de la palanca y las ruedas suben. ¡Wow! ¡Eso es súper genial! ¡Me siento listo para ser un piloto! ¡Ja, ja! Bueno, muchas gracias por enseñarme sobre el Spitfire, Chris. ¡Por supuesto! ¡Disfruta del vuelo! ¡Nos vemos pronto! ¡Ja! ¡Wow! ¡Me siento como un piloto de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren lo que es esto! ¡Es un simulador de vuelo! ¡Hemos visto muchos aviones geniales y ahora podemos sentir lo que es volar en uno! ¡Ja, ja, ja! Y este simulador simula o hace sentir lo que es estar en un vuelo súper bajo, como si estuviéramos casi al ras del suelo. ¡Y vamos a explorar el país de Gales! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Es hora de entrar! ¡Aquí vamos! ¡Wow! 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 ¡Eso fue asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Nos divertimos mucho juntos hoy! Aquí en el Royal Air Force Museum en Londres, Inglaterra. Pudimos ver aviones y jets y helicópteros de rescate. ¡Ja, ja! Incluso pude sentarme en la cabina de un avión Spitfire. ¡Ja, ja, sí! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Ja, ja, sí! ¡Ok! B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Bueno, nos vemos pronto. ¡Adiós!